Vuestro comentarista de confianza de la comunidad fitness entrándoles de nada Comentarista, en su butaca, ¿y los torretes? ¿Han asistido a clase los torretes? ¡Compración de torretes! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a equipar! ¡Activos! Torretes activados y preparados para su ración de cosas que dan grima, de cosas que se rompen, que se van para donde no se tienen que ir Tenga cuidado, que esto despega Señores míos, si ustedes no están preparados, si ustedes no están listos para una guerra entre trincheras Ustedes deben abandonar este barco cuanto antes, salta al agua, ya, directo, no hay tiburones, casi te lo prometo Si te identificas como una gominola, insisto, abandona este barco, este oleaje, es demasiado para ti Una vez despedido a los torretes gominolas, a la cama, sin vaso de leche, a tomar por culo, ahí tengas pesadillas Me dirijo a ustedes, los torretes valerosos Hola, ¿qué tal? Hoy chicos, venimos con una historia triste, tenemos a un guerrero caído en combate en pleno pecho banca Sí, este ejercicio para inflamar bien las bufas, las merluzas, las ding-dang, ding-dang, que es como suena cuando botan Es tan desagradable el vídeo que puedes estudiar prácticamente anatomía, si tenías alguna duda de dónde se enganchaba el tendón del pectoral Que es que casi lo puedes ver, puedes ver cómo se desprende de su sitio, cómo se recoge como si fuera eso una persiana Vale señores, que ha pachado y por qué tenemos a un pectoral escapista, un pectoral que parece que quiere salir del cuerpo Como en la película de Alien, que salían los aliens, la cabezuca por aquí, que atravesaba el pecho Me ha recordado a eso, si no has visto las películas de Alien, estás perdiendo el tiempo en la vida Es que si te fijas se le monta tanto eso que parece un alien saliendo de su cuerpo Bien, os cuento un poco, este cultureta llamado Ryan, que tiene 23 años de edad, sí, 23 años de edad Aunque parezca que tiene dos hijos y tres nietos, es que va muy rápido en la vida Yo con 23 años de edad sacaba a pasear mi triceratops, estos señores son culturetas, son famosos y tienen pectorales escapistas Voy a intentar no hacer humor de su pectoral escapista Perdón, de su pectoral pocho La cosa es que dentro de la mala suerte que ha tenido este muchacho, tuvo la fortuna de tener de spotter, de persona que te ayuda por si fallas A Larry Wheels, señor que inevitablemente me recuerda a los cochecitos estos que se llamaban Hot Wheels Tú has visto este anuncio también, ¿verdad? Era bastante llamativo Nunca tuve un cochecito de estos, pero siempre lo vi en la tele No tuve infancia, no tuve juguetes, estuve en Vietnam Seguimos Igual no exagero cuando digo que Larry Wheels es posiblemente una de las mejores personas que te pueden ayudar en un levantamiento Porque este señor levanta lo que le pongas El señor Wheels puede mirar perfectamente a la gravedad a los ojos y decirle Hoy mando yo, y esto va para arriba, lo levanto y punto, te desconectas Este tío parece que levanta sin gravedad Es un tío terriblemente fuerte y conocido también porque le suelen sangrar los pechos Y hoy va todo de merluzas, va todo de bufas Una bufa que se va y a este tío que le sangran los pechotes Vale señores, estamos en la cuenta personal de Larry Wheels completamente verificado con más de 2 millones de seguidores Me cago en la leche bendita Y bueno, lo ocurrido fue esto Vamos a ponerle sonido ¡Es que suena! ¡Es que suena como se desprende eso, hombre! ¡Escucha! ¡Ha sonado a camisa rota! Vale, 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 un segundo, un segundo Que me está dando aquí, se van a ir de fuga mis pectorales Ha tenido bastante suerte Porque le han cogido, le han asistido muy bien, ¿eh? En cuanto a la barra, ¿eh? Muy bien Porque es bastante peso, ¿eh? Increíble, increíble, increíble Luego si nos vamos al perfil del chico, ¿no? Donde señala 23 años de edad Bueno, pues tenemos aquí las fotos Completamente morado Bueno, morado, parece negro, parece que se ha quemado Uno de los mejores presbanquistas del mundo y de la historia Tuvo también una rotura de pectoral Y se le quedó parecido Muy, muy, muy morado negro Bueno, 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 bueno Esto es increíble, ¿eh? Increíble, es que parece quemado de verdad Hay que señalar que este tipo de roturas marcan un antes y un después Porque a nivel estético Le suele quedar un hueco en el pectoral Y a nivel de fuerza Yo creo que ese lado va a quedar Rezagado Increíble, o sea, es que es una lesión muy, muy grave Demasiado grave Esperemos que se recupere bien ¡Oh! ¡Qué desagradable, eh! Dios, mira eso Calcinado completamente Es que es alucinante Y ya que he convocado a la familia de los zorros Vamos a impartir aquí un poco de conocimientos Un poquito de... ¡Verdad! ¿Cuánto tiempo, eh? Hasta invita la casa Vamos a hablar un poquito de las roturas de tendones Y posibles motivos Esto es para echar el rato, ¿eh? Yo aquí no aseguro que esto sea científico Pero vamos a hablar Calma, tranquilidad Hablemos de este tema Pero tengo que señalar que este tema ya se tocó en la parroquia hace tiempo Por lo cual Producción Mete spam Papizorro ya subió un vídeo hace tiempo Un vídeo que dice así ¿Por qué a los dopados se les rompen los tendones? Y bueno, como por aquella época Al señor de Titan Se les rompían los tendones Hasta viendo la tele No estaba haciendo zapping Y ¡pah! Se les rompía un tendón Pues aproveché el momento Señores, yo no prometo ser bueno Pero prometo ser sincero Esto es una empresa ¿Se aprovechó el momento? Sí Lo digo, sí ¿Se me cae la cara de vergüenza? No se me cae la cara de vergüenza ¿Por qué? Porque ya estoy muerto Voy de frente Señores, yo nunca os engañaré Soy un sinvergüenza Esto es una empresa El tema de las roturas de los tendones Es un tema controvertido Y cabe señalar Que esto te puede pasar Yendo al natural Yendo con gasolina super Y como si fueras en una moto Pero sí que es verdad Que parece ser Que hay una mayor incidencia En personas que utilizan Gasolina super ¿No? La gasolina del cohete de la NASA Parece que hay mayor incidencia Más accidentes Coño Las hipótesis son varias Espero que tengas preparado el cerebro Que te va y todo el valor de golpe Las hipótesis son varias Pero no son concluyentes al 100% Pues como casi nada en esta vida ¿Para qué nos vamos a mentir? Se dice que al utilizar sustancias Se altera un poco el tiempo De las ganancias de fuerza Que ganas fuerza más rápido De lo que deberías Como ganas fuerza rápidamente Dicen las malas lenguas De la noche de los tiempos Que los tendones Se quedan un poco rezagados Tú ganas mucha fuerza Pero los tendones van un poquito Más lentos A otro ritmo Entonces como que empiezas a mover Cargas muy altas Para unos tendones Que todavía no están preparados Yo no estoy muy de acuerdo Con esta hipótesis De la noche de los tiempos No estoy de acuerdo Porque de forma natural Los tendones están preparados Para cargas bastante más altas De las que tú puedes mover Voluntariamente En un movimiento concéntrico Entonces Me extraña mucho Que acabes adelantando Tanto a los tendones En cuanto a fuerza Que no estén preparados Para esas cargas Yo no lo veo claro Pero bueno Si quieres pensar eso Haya tú Otra hipótesis Es que las sustancias Del cohete de la NASA Digamos que pueden alterar La estructura del tendón Haciéndolo más rígido Y de ser así Un tendón rígido Es un tendón Del que yo no me fiaría mucho Tercera y última hipótesis A no ser que haya más Y yo no me haya enterado Como las sustancias Te permite Recuperarte más rápido Tú puedes meter Más carga de trabajo Más volumen de trabajo Por lo cual Digamos Que metes más cantidad De trabajo A ese cuerpo Y ese cuerpo Tendones Músculos Ligamentos Huesos Y hasta la sardina Al cuerpo Entonces como que Ese volumen de trabajo Añadido Va exigiendo De más A los tendones Y un tendón A lo mejor Pues medio averiado Es más propenso Que se rompa A ver A lo mejor Es un poco de las tres Cargas más altas De manera bastante repentina Más cierta rigidez En la estructura Del tendón Más volumen de trabajo Más todo Y bam No lo sé Pero esto es lo que se comenta Si queréis ciencia Os vais a otros canales Aquí ciencia No encontrará La ciencia La ciencia Luego otro tema Que ha salido a la palestra Es la posible Mala influencia Del señor Larry Wills Me explico Larry Wills es un señor Que está completamente Bendecido Por la varita De los dioses Del Olimpo Porque más allá De la capacidad Que tiene Para generar fuerza Digamos que tiene Un blindaje extra Para no romperse Está completamente Blindado eso Mucha gente Señala que es un Descerebrado Que está completamente Loco Pero tiene la suerte De que no se rompe Que ha hecho motivos Como para romperse 47 veces Supongo que alguna vez Habrá lesionado Tampoco sigo mucho A este señor Pero digamos Que para los motivos Que ha dado Poco se ha roto O poco o nada Es que no lo sé Pero que está bendecido Que eso es exagerado Entonces luego va Este cultureta A entrenar Con semejante Descerebrado Que está completamente Blindado Pero tú no tienes Blindaje extra Y sigues El estilo Del Larry Wills Y ocurre Lo que ocurre Esto es algo Que se ha comentado Ahora zorretes míos Es posible que estéis Completamente traumados Con el pecho banca Y no queráis Hacer nunca más El din dan Din dan Din dan Señores Esto es muy raro En condiciones normales Con tendones Sanos Y sin hacer ningún tipo De estupidez Es muy Pero que muy Raro Por lo cual Que no paren ahí Los din dan Din dan Din dan A inflamar bien Los pechos Para que no te llamen Pecho lápida Que es lo peor Que te pueden llamar Bueno chicos Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y no os haya traumado Demasiado Y chicos Muchísimas gracias Que no pare El pecho banca Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau